Somos Naty Castro Salón Finísima persona, finísima, bonita, guapa, hermosa, encantadora, una gran mujer Muchas gracias Naty, de verdad, un gran ser humano tú, quedé muy contenta, me encanta tu trabajo Y ampliamente recomendado para todos ustedes, maquillaje peinado, Naty Castro Muchas gracias mi lora hermosa, adiós Naty Castro, maquillista, me maquilló